... Un gran economista cubano, equivocado evidentemente en sus planteamientos, Joaquín Infante, que fue director de presupuestos en los años 80, se descolgaba en Juventud Rebelde con unas declaraciones que a mí me gustaría mucho que pasaran a los niños de los récords, porque es como si el ministro de Economía español, Carlos Olchada, asumiera que todos los grandes desastres de la economía española durante la etapa socialista que acabó allá por el año 96, pues fuera culpa suya. Esta culpa, en fin, esa estrategia de culparse de todo, lo lanza en abierto y defiende evidentemente la posición de los lineamientos. Un tercer aspecto en relación con los lineamientos, permítanme que vaya muy rápido, pero yo creo que luego después se puede... Un tercer aspecto hace referencia a lo que los economistas denominamos la falta de legitimidad que tiene esta propuesta. ¿Qué entiendo yo por falta de legitimidad? ¿Qué entendemos en la ASCII sobre la falta de legitimidad de los lineamientos? Pues que ustedes cuando van leyendo este documento, que insisto es farragoso y largo y aburrido, pero yo he tenido gran paciencia para analizarlo punto por punto, va descubriendo que en este documento existen dos posiciones enfrentadas que nos están trasladando el intenso debate que hay en la cúpula de poder de Cuba entre dos grandes corrientes en el tema de la dirección de la economía. Y esto está criptográficamente recogido en los lineamientos. Aquí hay un sector que dice socialismo para siempre, nueva economía de mercado, planificación central, viva Fidel. Y hay otro sector que nos está diciendo ayúdennos. Y ustedes a lo mejor lo pueden comprender. Facultades a las empresas, autonomía para que las empresas puedan funcionar, una propiedad privada o unos rudimentos de propiedad privada. Ah, eso sí, no acumulan el capital. El capital no se puede acumular porque el país, la propiedad es de todos, etc. Bien, ese debate que hay en los lineamientos les quita una enorme legitimidad y en mi opinión demuestra que Cuba no va ni por el modelo chino, tampoco va por el modelo vietnamita, tampoco va por el modelo tailandés, va por un modelo que yo, en mi opinión, es absolutamente innovador, entre comillas. Hay una opción muy clara por darle fuerza económica al conglomerado institucional vinculado al ejército y la seguridad del Estado, que es el que controla la mayor parte de las empresas monopólicos sectoriales que tiene la economía cubana. Y en donde los nuevos contraportistas, las personas a las que se les va a autorizar trabajar y montar sus pequeños negocios, los llamados timbirichis, en mi época se les llamaba así cuando yo era pequeño en Cuba, comprábamos los pastelitos en los timbirichis. Entonces, para mí es una palabra que tiene un contenido muy cariñoso. Ojalá que hubieran muchos timbirichis en Cuba. Van a ser simplemente paradores de impuestos y financiadores de unas actividades enloquecidas por parte del Gobierno que yo no sé muy bien hacia dónde puede llevarnos. Este sería, por tanto, un tercer tema. Y el cuarto haría referencia, y con esto voy a detenerme un poquito en algunas de las propuestas, a lo que llamo yo preparándose el fracaso por adelantado. Yo creo que ese es el verdadero sentido de estas medidas. Reforzar el control del aparato político y militar del régimen sobre la economía, evitando que la economía cubana aumente su escala productiva y produzca una potente sociedad civil que a la larga termine retando al poder unímodo del régimen. Esta decisión entraña, por tanto, riesgos y de ahí que los lineamientos calculen muy bien las medidas de política económica para evitar que la economía cubana no alcance, insisto, dimensiones que en algún determinado momento sus agentes privados o pseudo privados puedan enfrentarse en términos de poder con el poder político que entraña el régimen castrista. Esta decisión entraña riesgos porque se plantea en todo momento reducir gastos, reducir gastos, reducir gratuidades, reducir subsidios, lo cual va a provocar una caída, insisto, del salario real muy importante de los cubanos. Un salario real que en Cuba apenas tiene ya relevancia, pero que para mucha gente es fundamental. Y si no se adoptan medidas liberalizadoras de la economía de manera simultánea, la población se va a empobrecer más todavía de lo que está. Esta es una de las consecuencias que cabe prever. Yo creo que un nivel de empobrecimiento sí cabe muy superior al que se produjo durante el periodo especial. Y aquí ahora la responsabilidad ya no será de la caída del muro de Berlín y de la pérdida de la subvención soviética. La responsabilidad estará adentro, en el curso de estas medidas que se van a adoptar. Por ejemplo, ustedes saben que cuando una empresa empieza a funcionar, lo que hacen los gobiernos normalmente de los países civilizados es rebajar la presión fiscal. Una empresa que arranca, lo que hay que hacer es darle ayuda, subvenciones, estimularla. En Cuba no, en Cuba ya los impuestos se pagan desde el primer momento. Entonces esto es una cosa que no se comprende desde el punto de vista técnico, al margen de otras muchas más que hay aquí. Yo creo que en el peor de los escenarios, incluso los lineamientos tienen también una escritura criptográfica que nos indica que el régimen estaría dispuesto a dar marcha atrás cuando se alcanzara una cierta recuperación de la economía. Esto está delimitado. Es decir, los lineamientos es verdad que apuestan hacia un modelo de economía nuevo, pero dejan en todo caso siempre abierta la puerta a lo que los... a lo que en Cuba se le denomina recentralizar, que es un término terrible. O sea, a mí no me gusta nada. Recentralizar la economía es lo que se hizo en el año 2003-2004 aproximadamente cuando Fidel Castro decidió suprimir cualquier tipo de actividad económica que había en la isla. Eso está dentro de los lineamientos cuando se mantiene la idea del socialismo, la idea de la propiedad estatal y la idea de que en Cuba no habrá nunca economía de mercado como elemento regulador de la actividad. Por lo tanto, llamando ya de mensajes muy puntuales para que ustedes retengan, yo pienso que los lineamientos van a mantener a Cuba como una nación socialista, como una economía planificada, intervenida, controlada y alejado de lo que podemos denominar economía mixta, que es un poco lo que domina la mayor parte de las economías occidentales. Se mantendrán los servicios gratuitos, evidentemente, como la salud y la educación, pero el gasto social en esos servicios se va a ajustar a las disponibilidades, lo cual significa que cuando no hayan disponibilidades, esos gastos se reducen. Esta es una situación nueva, que, insisto, puede llevar a, en un determinado momento, protestas sociales muy importantes. Se prevé también una cierta expansión de las actividades privadas, incluso la concesión de créditos bancarios, pero mi opinión es cómo se puede fomentar esto sin propiedad privada. Es decir, en Cuba, a diferencia de cualquier país del mundo, la riqueza de una persona que vive en Cuba solo depende de su trabajo, de lo que llamamos los economistas la riqueza humana. En España, en cualquier otro país del mundo, la riqueza de una persona no solo depende de su trabajo, sino que también depende de lo que llamamos los economistas la riqueza no humana. Una riqueza que está formada por el valor de su activo en vivienda, de los posibles títulos que tenga en la bolsa, o de las cuentas corrientes, o de su coche, de su automóvil, todo eso tiene un valor, y ese valor en Cuba no existe. En Cuba, aparte de que las rentas son muy bajas, y de eso también hablaremos, la riqueza no humana no existe. El cubano no tiene la determinación del consumo vital a lo largo de su vida como en cualquier otro país del mundo. Su consumo vital solo depende de su riqueza humana, de su trabajo. Con lo cual, en tanto en cuanto el Estado intervencionista no promocione o active la propiedad privada para los cubanos en las mismas condiciones que para los extranjeros en Cuba, pienso que esta medida de liberalizar en alguna medida los mercados y autorizar algunas actividades por cuenta propia, no va a servir para expandir estas actividades. Otro de los objetivos de los lineamientos es atraer inversiones extranjeras. El régimen castrista necesita para su funcionamiento financiación internacional, pero a diferencia de otros países que lo que hacen es exportar productos competitivos en los mercados mundiales, el régimen castrista necesita ayudas, subvenciones, una financiación que luego destina a lo que entiende que debe destinar, guerrillas, grupos policiales, represión, etc. Eso es lo que dificulta la inserción de Cuba en la economía mundial y lo que hace que muchos empresarios cuando van a Cuba en busca de oportunidades de inversión se encuentren que el peaje que hay que pagar para poder invertir en Cuba es tan elevado que no se recupera el coste inicial de la inversión a lo largo de la vida útil de los proyectos. Por lo tanto, eso hay que también cambiarlo, evidentemente, con este modelo no se va a ningún sitio. Hay una idea también importante que es reprogramar la deuda externa. Ustedes saben que uno de los problemas grandes de Cuba es que no sabemos muy bien cuál es la magnitud de la deuda externa de Cuba. Como dice mi buen amigo Tomás Muñoz, que es un compañero importante dentro de la Unión Liberal Cubana y que trabajó durante muchos años en instituciones financieras, el Club de París ha perdido ya la cuenta de lo que debe la economía cubana. Y la razón es muy sencilla. La economía cubana prefinanciaba la cosecha azucarera hasta el año 2003 con el Club de París. Y ahí obtenía una financiación muy importante que luego se compensaba con el valor del azúcar exportada. Cuando en el año 2003 el comandante decidió eliminar para siempre la industria azucarera por un hábito de locura, o Dios sabe por qué motivo, porque nadie ha podido comprender cómo se sacrifica la herencia cultural de casi 250 años de uno de los sectores más importantes que ha sido magníficamente reflejado por el insigne Moreno Fraginals y que constituye la potencia económica fundamental de la República en los primeros 50 años de su existencia, de un plumazo se cargó también esas condiciones de prefinanciación del Club de París. De modo que ahora Cuba no tiene cómo prefinanciar nada. Es decir, la deuda se quedó, no se pudo pagar, y con volúmenes de producción inferiores a los que se obtenían en la época de la colonia de azúcar, Cuba se ve obligada, señores, a importar azúcar de Brasil. La gran potencia azucarera mundial que tuvo casi el 50% de la producción mundial de azúcar a finales de los años 50, importa azúcar para los hoteles procedentes de Brasil. Y los turistas españoles que llegan a los hoteles, como decimos en España, alucinan cuando ven que las bolsitas ponen hecho en Brasil. Es increíble que los cubanos hayamos tenido que ver esto y que ahora la infraestructura industrial de los ingenios, que es parte de nuestra cultura como cubanos, yo los recuerdo cuando yo era pequeño. Era una gran experiencia ver esos ingenios azucareros, lo que representaron para nuestra economía, se han convertido en chatarra inútil, cuya reconversión será también otra de las tareas importantes de la reconstrucción nacional, porque Cuba tiene, gracias a Dios, unas condiciones naturales excepcionales para producir el azúcar y además algunos precios que, como saben ustedes, son los más altos del siglo en este momento. Cuando Cuba deja de producir azúcar en los mercados mundiales, la oferta se viene abajo, la demanda se mantiene y como consecuencia de ello, los precios a los que se vende el azúcar son los más altos del siglo y Cuba no está aprovechando esa coyuntura. Qué desgracia.